¿Qué es lo que? Aquí es un nivel 1A en el top plan, junto a CDC a mi lado. CDC, no bulls, ok, y flaco loco en la cámara. ¿Qué es lo que? El ángel 07, flaco loco. No, bla, 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 que no se mota el jeta, oíte. ¿Quién es que no está hablando ahí? ¿Quién es que no está hablando? Y allí, tú sabes, el control de todos ustedes. Guasona. En esta noche cero boncho, todo el mundo en la lenta. Por el caso del bloque, nos vamos a dar una vuelta. El que se duerma en la pepa, se va en esta vuelta. No quiero llegar a tu casa y toca la puerta. El que salga a tu familia, toda la dejo muerta. En este vídeo rolla Ramos con mis dientes a la fiesta y nadie la desbaralla. Aquí no hace tan rato, no sea rapero, aunque sea rata. El que se cruce en este lío, compañero, donde la mata. Esta lenta tan pura que te quita la resaca del alcohol. Esa nata hay un dolor, yo lo hago con dolor. Yo te la que me mi, cuando me hago una mueca, tengo aferme en un botón. Y te voy a ti, 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 a ti. Dice el Rambo que te traje, yo no vine hacia el guaje para rapiones detrimentales, porque hay muchos. Dice que rapean, ellos se meten al estudio. Y como perro, gocean el hipa, yo represento los duros, vamos, intento. Que te voy a matar de vendazos y de juzgarme en este beso. Maldito sinvergüenzo, yo mismo me convenzo. Que te voy a matar en cualquier país de aquí del universo. Porque tienes rapea, siempre lo que se deja rapea, es un difícil que madura que la gente va a caer. Si entras te dan pa' afuera, si te rebelas, te prende en vela, la gente cristo rey, pero la gente no te prenda. Porque tenemos los metales, diramos que lo hacemos guaje, y le damos un plomazo que te lo guste, y que te neguía. Y la hora es la verdad que ve, cuando llegue la hora, cuando llegue a ti, voy a salir reatrillado, abricate, sin coger esa. Y cuando te encuentres, pampan en la cabeza. Al caro le doy diversa, y al corista yo le paso las nueve y la besa, mientras yo voy manejando, bebiendo una cerveza. En este rollo de Rambo, sin que ni en sí, de mí no empieza. Así que lo hago, yo termino en piezo, lo dejo en piezo, no se pasa, no llega. Ustedes no son nada, ustedes no son nada, ustedes no pueden tirarle a uno, porque no es más duro que ustedes y no tienen talento. Pero usted, el verdadero talento, manito. Yagi, no voy. Yagi, no voy. Yagi, no voy.